En Hacemos Comentarios En Hacemos Comentarios ¿Qué haces? ¿Sos joven todavía? No llegaste a los 60 y pico de años Por lo tanto es una cosa muy linda Para poder llegar a hacer estas cosas tan lindas Que haces estas bellezas Te he visto pintar en vivo y en directo En diferentes lugares Y exponer en muchas más La Facultad de Derecho Creo que es una de ellas Muy grande En la Casa de Gobierno ¿Qué más se puede esperar? El Congreso de la Nación La UCES La Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales De la calle Paraguay en Capital Federal También que este año voy a volver a exponer en abril No sé bien el día Pero en abril les pongo Yo creo que si yo me pusiera a pintar en este momento No podría obtener esos lugares Evidentemente Debes tener algo Debes tener una calidad expuesta Que hace que las autoridades De cada uno de esos lugares Tan prestigiosos Te permitan abrir las puertas Seamos sinceros Acá la modestia no nos sirve de nada No, supongo que algo de eso tiene que haber Pero también es mucho esfuerzo Porque yo soy mi propio marchand O sea que yo cuando Antes no quería exponer Como yo te contaba hace un momento No me gustaba exponer No me gustaba vender No quería vender ni un cuadro Una vez me habían hecho una Cuando colgué ahí en la casona del Conde de Palermo La primera vez que hice la exposición Este... Me hizo una nota en una revista Que se llamaba Play Magazine Y viene el periodista Me hace la nota Y bueno Y yo me esplayé Y le dije que a mí no me gustaba vender mis obras Y salió en la nota Que a mí no me gustaba vender mis obras Cuando llegó a mi casa Mi señora me dice Te hicieron una nota hermosa Y vos decís que no te gusta vender tus obras Entonces para qué te hicieron la nota ¿No es cierto? Pasa que cada cuadro es un hijo, ¿no? Claro, es un hijo Es un hijo Yo me acuerdo Donde está cada obra Mirá que son cientos de obras Que pinte Cientas Cientos, ¿eh? Cientos de obras Yo he visto, me asombró Y después seguí en la universidad Ahí en pleno centro Sí, ahí La cantidad que había Y dije, esto, ¿quién? ¿Todo alguna sola persona? Sí, en la Facultad de Derecho Fueron 97 obras de un solo autor Fue la primera vez Que en la Facultad de Derecho Se exponen 97 obras de un solo autor Y de unos tamaños increíbles Porque no eran 30 por 40, 50, 60 No, había monstruos Había de un metro y pico Por no sé cuánto Sí, grandes son grandes Entonces, eso es una... Que no sé dónde lo hacés Pero debes tener... No hay en el mismo lugar Que he visto Bueno, esas imágenes Que hemos sacado Ha pasado Usted va a ver Lo que hago Tiene una máscara veneciana Una cosa impresionante No sé Algo vertiginoso Empecé a buscar material Material, material, material Y bueno, empecé a pintar A pintar, a pintar Y cuando tuve la oportunidad Ya tenía muchísima obra de Venecia Cuando tuve la oportunidad Voy a viajar la primera vez a Venecia Cuando... Me emociono Cuando el tren entraba a Venecia ¿No? Se empiezan a ver los edificios Digo, pero la pucha Si esto yo ya lo pinté Esto que estoy viendo lo pinté ¿No? Y después cuando empecé a ver Las máscaras Y las máscaras colgadas En las vidrieras Porque no hay cuadros De máscara veneciana en Venecia Ah, no No existen Ah, bueno, bueno No existen En Venecia pintan En el costado Se ponen al borde del canal El gran canal Y pintan los edificios de enfrente Están todos los artistas ahí Y una de las anécdotas Es que yo me arrimo a uno de ellos Le digo Hablo en italiano No le digo Escuchame, ustedes pintan nada más que esto Y las máscaras no las pintan Y me dicen no Le digo, ¿Querés ver algo? Yo iba con la carpeta, ¿no? No, no te puedo Y empecé ¡Ah, mi hermano! Ya lo me dieron Así el tano Mi colega Mi colega Dice, extraordinario Le digo, bueno Esto yo lo pinto a 14.000 kilómetros de distancia Y esta es la primera vez que vengo a Venecia Y me estoy enloquecido ¿Y cómo llegaste a Venecia? ¿Fuiste a pasear? No, fui por el tema de mi trabajo O sea, fui a investigar Fui guiado por la misma cosa Mirá vos Se investigaba Como hice una muestra Cuando hice la muestra grande esta En Milán, en Trevilio Quedaba cerca Entonces mi familia me dice Bueno, podés irte a Venecia Y dice, está cerquita Y vos me tomé el tren Y me fui a Venecia ¿Y cómo es el trasfondo de las máscaras? Es como en Brasil Perdóname mi ignorancia Pero es bueno que la gente lo sepa Sí ¿Se preparan todo el año para estas trajes? Todo el año Sí, todo el año ¿De la ornamenta que usa? Porque ahí estamos viendo atrás tuyo un cuadro Pero vamos a ver otros más Nunca repiten el traje Nunca repiten Todos los años se renuevan Es una competencia Claro, en Brasil vemos que siempre son las comparsas Compiten entre ellas Que hay quien es más grande la comparsa Pero las plumas son más o menos siempre iguales Siempre iguales Después los cuerpos son bonitos Bueno, es bárbaro Pero en Venecia como el carnaval se desarrolla en invierno La ropa es pesada Y los trajes los hacen ahí Las tinturas Viste que los cuadros míos tienen más o menos la misma coloración Sí, sí, sí Porque los tiñen ahí mismo Y son siempre más o menos los mismos tonos De los trajes Eso es bueno saberlo No es fantástico Después las caretas las hacen ahí Las máscaras Las máscaras son Vienen a representar Porque Venecia fue invadida Creo que fue la más invadida En la historia del mundo La más invadida Por todos los países Entonces tienen máscaras chinas Máscaras japonesas Máscaras tailandesas Máscaras italianas Máscaras que se yo O sea que influencia Sí, de todas las culturas De todas las culturas Son muy diversas Yo jamás repetí Un disfraz, una máscara No tengo ningún cuadro repetido En los centenares que he pintado No hay una repetición En colores sí Porque como te digo Los colores son Pero los trajes no No tengo ni un traje repetido He visto cosas maravillosas Y además las máscaras Algunas Tienen un ornamento Sí, una elaboración Pero esa es mérito de Venecia No mío Yo solamente Trato de... De Venecia Lo tuyo Pero vos lo podés reproducir Lo podés mostrar Trato Te digo una cosa No se conocía tanto Como se conoce ahora Gracias a tus obras Bueno, mirá Cuando yo empecé Hace 30 años atrás Acá no estaba Venecia Las máscaras de Venecia Los cuadros de máscara veneciana Casi no En Italia sí Pero acá casi no Bueno, yo tampoco No tanto Porque veo que pintaban cosas No, pero en Italia sí Había artistas Que se dedicaban Pero no a pintar ¿Vos sos veneciano? No, yo soy romano No, yo soy romano Ah, mirá Soy nacido en Roma Soy un antiguo romano ya ¿Entonces un antiguo romano? Claro, y sí Con la edad Soy un antiguo romano Ahora cuando me vengo Con las polleritas No se hace complejado Con el antiguo y los pies Soy un antiguo romano ¿Y por qué te gustó Venecia? No lo sé ¿Qué barro? No lo sé Es un misterio Después Desilvanando cosas Me encuentro con una amiga Que tiene una radio Que se llama Sardeña en el corazón Después el chivón No, también mi amiga Pero porque mi historia Parte de ahí también Entonces Ella cuando conoció mi trabajo Me dice Pero ¿Por qué no pintás Máscaras de Sardeña? Y es lo mismo Que con la máscara veneciana Yo no las conocía Dice Porque el carnaval de Sardeña Ahora en febrero empieza Se llama la Sartiglia de Oristano Es hermosa Todo de a caballo Es hermoso el carnaval Pero distinto al de Venecia Yo sí he visto Perdón He visto algunas imágenes Como hay una competencia Que se ataca A tipo medieval Puede ser Que van a caballo No, a caballo Pero no, no No hace nada delicado No, esto es más Tirando a la carrera de Sartija De acá Ah, está Es como un campeonato De carrera de Sartija Bueno, algo de eso vi Que el caballo corría Pero estaban vestidos Con ornamentas Sí Tienen unos trajes Y la máscara es muy especial No es como Venecia Es otro tipo de máscara Y el traje es diferente Bueno, pero es de a caballo Entonces Compiten entre ellos Cierran todas las calles Ponen los escenarios Ahí la gente Las gradas Es una locura Pero es más religioso Tipo religioso Este, el de Venecia Es otra cosa También tiene Tiene algo así Medio pagano Pero es más Más lejana La historia viene Del año 500 y pico Esto, ¿no? El lejano Lo de Venecia Tiene muchísimos siglos Este Entonces me dice Lo de Sardeña Y le digo Yo no sabía Que Entonces Dice A lo mejor Vos pintás Las máscaras Porque en Sardeña También se disfrazan En los carnavales Con las máscaras Mi madre era de Sardeña Mi madre Sarda Me dice Por ahí tiene algo que ver La sangre Y me empezó a explicar Y me empezó a explicar Y algo me tocó Entonces pinté El carnaval de Sardeña Que fue la primera vez Que se hace en el mundo Una colección Del carnaval de Sardeña Y vino un ministro de Italia Con su comitiva Hecha en Argentina A inaugurarla Junto con el director De la UCES Hecha en Argentina Hecha en Argentina Es increíble Sí Así que La historia es así Bueno, muy linda Ya que averiguaste tanto En Venecia y demás ¿Por qué se enmascaran? ¿Qué escondían? Ah, bueno, bueno Es otro tema Bueno, bueno Porque es bueno Que la gente Se vea el porqué De las cosas ¿Vos sabés que Hay gente muy bella Todas esas más Con ojos muy lindos Sí, yo hablo muy así Muy de pueblo ¿No? Vos viste que Festichola sube siempre En todos lados ¿No? Bueno, es la vida Y sube al mundo Es la vida Correcto Bueno De ahí viene Entonces Cuando hacían estos Grandes carnavales Antes no era así Antes eran los arlequines Que saltaban Saltimbanqui Que hacían El salto mortal Con las cortes ¿No? Sí Y cuando hacían la fiesta La gran fiesta Entonces iban a los palacios Y se disfrazaban Con la media máscara Esa como la que tiene el cerdo Que ni el padre lo conoce Yo sé quién es Yo sé quién es Pero el padre no sé No sabe quién es Bueno Se disfrazaban con esa media máscara O la máscara completa Justamente Como eran personajes De alta alcurnia Para que no los conozcan Cuando andaban en algo En una tranza rara O sea que viene de la Viene de Para esconderse Estar de fiesta Pero que no le identifiquen Más que nada Para esconderse Sí ahí empieza todo Y después bueno Se empezó a usar Para el carnaval Esa porque era un pecado Estar expuesto a la fiesta No, no A la fiesta no Es que la fiesta Era brava La fiesta Era como los antiguos romanos Para que no los conozcan Claro Todos chicos frescos Pero para que no los conozcan Usaban la máscara Y ahí empezó Después con el tema De carnaval Empezó el auge Se empezó a incorporar Cada vez más Cada vez más Sin respirar Sin hablar Sin pensar ¿Cuántos lugares expusiste? ¿Tenés algunos muy conocidos Para que la gente sepa Con quién estamos hablando? Mirá No digo A miles Porque no quiero ser Pero no sé Yo creo que son miles Pero no quiero pecar Pero son miles ¿Cómo estás en esto? Y no son 30 años todavía Bueno Pero siempre pinté Toda la vida Dirijé Te gustó Siempre hubo algo Por lo que veo Por lo que me has comentado Tu señora es muy influyente En tu vida Ella siempre ha estado Al lado tuyo Porque veo Te ha aconsejado Te ha dicho Te ha criticado Es mi peor crítica Pero me parece bárbaro Me parece bárbaro Así se crece Y eso es bueno Me da con un hacha Pero no te la crías Mira que está así Estás asado Fíjate que estamos casados Hace 42 años Van para 43 Y mi señora fue siempre El bastón En todo lo que yo emprendí En todo Porque yo no soy No pinto Yo fui albañil Fui de todo Soy maestro mayor de obra Soy maestro mayor Trabajé toda la vida En la construcción Pero hice muchísimas Otras cosas Para ganar el peso Esas manos trabajaron Con material Ahora son lindas Antes era un desastre Hay que estar Te digo una anécdota Mi suegra siempre me decía Con cara despliciente Era buenísima mi suegra Pero a veces para jorgarme Me decía Yo no sé Con esas manos Que tenés vos Con esas manos asquerosas Que tenés No sé Hacés esas cosas hermosas No sé Como poder Me hacía Así pero con tono de despliciente Pero me debía un alado ¿No? Claro Revolucía una forma Pero me decía Con esas manos asquerosas Siempre tuve las manos asquerosas Porque de cemento Pero no, no Es que de trabajo Con material Es horrible Sí, sí Bueno Me quedo en el tintero ¿Qué lugares? Casa de gobierno es una Banco Nacional Sí, bueno Casa de gobierno El Tortoni Casa de gobierno Tortoni La casona de Conde de Palermo La congresa de la nación La legislatura La UCES La Facultad de Derecho Yeraton de Pilar Yeraton de Buenos Aires Afuera Por ejemplo En Entre Ríos En el colegio secundario También di charlas Di seminario Bueno Pero no sé No puedo enumerarte todo Porque estaríamos mucho tiempo Bueno Y te llamaron ya En Italia Te llamaron de 3 de febrero Por lo menos No No Ni me piensan llamar Ni pienso ir Ya está todo bien Ya hablamos Pero justamente Ya hablamos No, no Es un tema curioso, ¿no? Sí, es curioso Pero, viste Siempre, siempre Como que voy a tocar El punto ese Y ya está Ya está Ya está En Casero En Casero En Casero se puso En la Dante Alighieri La Dante Alighieri De Capital Federal No, muchísimos lugares Y lugares preciosos Preciosos Y tus obras ¿Tenés algún sitio de internet? ¿Tenés alguna forma de verlo? Me están haciendo una página ahora Una marchada que tengo en Bolonia, Italia Está haciendo una página internacional Que ya dentro de poco la va a terminar No sé Y ahí se van a exponer tus obras Sí, porque mi página anterior caducó Y no la volví a hacer ¿Con sus valores? ¿Como para que las obras? ¿Pueda mandar? Sí, las medidas Los valores Todo, sí Sí, sí Sí Me cuesta decir los valores Porque, viste No quiero venderlo No, no, no Está bien, está bien correcto No lo digas Pero es así Y tengo que vivir No, no, por supuesto Y además lo hacés muy lindo Y este fue el más traído de regalo Un obsequio hermoso Que es un cuadro Que de acá lo estoy viendo La gente lo va a ver ahora Por supuesto Bueno Pero muchas gracias Porque realmente es muy lindo Eso hace que tú pases por este lugar Que no es necesario traer nada Yo lo sé Pero a mí Yo lo siento así Por eso te lo acerco Porque veo que lo hacés de corazón Y hemos estado en varios lugares Que me has invitado Sí Y trato de llegar Para que la gente te vaya viendo Te vaya conociendo aún más Y salir de que No puede ser Que estos cuadros Las haga un tipo de acá a la vuelta Claro A veces es lo que dicen Si me van a disfrazar de albañil Y dicen Pero ya te está bien punta Y él no puede hacer estas cosas Porque todavía trabajo de albañil Entonces me ven así Medio sucio Y me dicen Todavía te pinta Porque ¿sabes cuál es su problema? Que sos Tano Sí A los Tano les gusta trabajar Sí, sí, sí Tal cual Eso es bueno Tal cual Y a través de ese trabajo duro A veces fuerte Sucio A veces Pero pesado Sí Hay un artista Segura Hay alguien que sueña Que tiene fragilidad Pero vos fijate También con ese tema También trabajar en la construcción Es un arte Porque no todas las casas son iguales Vos tenés que improvisar Tenés que hacer cosas Y es un arte improvisar Totalmente Y hacerlo bien ¿No? Yo siempre cobré bien Pero el trabajo impecable No, no Nadie viene a reclamar jamás nada En tantos años Es que no estamos hablando de caro Sino de costoso Bueno, poco costoso Pero No confundir las cosas Una cosa es cara cuando te hace mal Y sale caro Porque te cobraron lo que no vale No, no, el precio que vale Tampoco es una barbaridad Bien cobrado Pero el trabajo no tiene reclamo No, no, por supuesto Y con respecto al trabajo Me decía de la Facultad de Derecho Yo cuando era jovencito Que tenía unos 20 años Iba con mis tíos A trabajar al centro A los edificios Nos daban el esqueleto del edificio Y nosotros lo cerrábamos Y yo pasaba por la Facultad de Derecho La veía cuando venía Por Libertador Cuando iba al centro Y veía ese edificio Y se me caían las lágrimas Digo, ay, qué hermosura Qué hermosura Cuando volvía más sucio Que cuando iba La volvía a ver Porque pasaba por Figueroa del Corta Por la vereda Y veía ese monumento Y digo, qué preciosura Y fíjate A los 67 años Fue el primer Artista Artista no, me queda adelante El primer pintor Que pone 97 obras Adentro del Único Único autor El Salón de los Pasos Perdidos El Primora Yo me acuerdo Qué obras hermosas Inmensas Y en cada rincón Cada columna Tenía una A un costadito Había una hermosura Y me movió la estantería A ese momento Porque imaginate Yo la admiraba Y después entrar De esa manera Yo el primer día lloré Lloré mucho Yo creo que todo Lloré mucho Solo pensando Yo me emociono Inclusive Llegar a esos lugares Que uno los vio de afuera Como imponentes De chico Y después trabajar ahí Es una belleza Gracias por haber venido Por favor Yo sé que la gente Te quiere mucho Te van a ver Ahora van a decir Te van a decir Te estuve viendo Leonardo Te vi Leonardo te vi Este programa llega A muchísima gente Me voy yo caminando Por la calle Y me dicen Che te vi en la tele ¿Cuándo me viste? No te vi Ni yo no había visto el programa No así te vi Con Juan Carlos No, no puede ser Sí saliste Te van a ver Y te van a ver Y te van a ver Mucha gente de la colectividad Que seguramente Querrán tener un cuadro tuyo Porque cuando vean Estas obras Que estamos mostrando En este momento Digo En los charlamos He pasado imágenes Obras que son maravillosas Y además Estás exponiendo en Italia Te llaman de Sardegna Oye, me dicen una cosa ¿Dónde queda Sardegna? ¿Qué parte? Para que la gente subiste Sardegna está Acerca de Acerca de la isla de Córcega Está para El lado Digamos Es una isla chiquitita Es una isla No es un Italia no la trata Como un país Para Italia es chica en general Bueno, pero no la Italia no la No la tiene en cuenta No la tiene en cuenta Como si decimos acá Las Malvinas Que no la damos Es nuestra Pero no le damos bolilla Pero los hermanos Corsos Estuvieron ahí Así cerca Sí Sí No, Sardegna Es un lugar Es el El país donde se produce El corcho Es el país Donde hay La producción más grande Del mundo de corcho Ah La cual tienen los árboles Los árboles Por eso No son tan chiquitas Entonces las islitas No, es chica Es chica Lo que pasa es que Como los tanos Plantan en las macetas Todo Y crece y crece Ahí nadie Nadie se rasca Y ahí trabaja Todo el mundo Que no que el montano Hable de los tanos Todo el mundo Trabaja Leonardo Muchas gracias Por haber estado acá Gracias a vos Esta nota La gente le va a gustar Estamos seguros Que está Usted también lo puede ver Por internet Por supuesto Esta nota Repetirla cuantas veces Quiera Verla Y comunicarse Están en contacto Daniel Yo le voy a hacer Un contacto Para que pueda Puedo dar un teléfono Puedo poner un teléfono Sí, sí, sí Cómo no El teléfono es el 4716 2982 Y también lo pueden ver en Google En YouTube En el donde Donde quieran Yo sé que muchos te van a querer visitar Conocer Y ver qué estás haciendo Para adornar Yo estuve el otro día en la casa de Leonardo Un poquito, ¿no? Medio raro, ¿no? Hermosísimo Uno entra a un mundo En tu casa Yo no soy de mirar Porque no soy el tipo De observar No me gusta Yo entro a cualquier lado No me importa Pero ahí me asombró Las máscaras Venecia a mi izquierda Sí, sí Una que creo que parecía Que era Sofía ¿Qué era esa? Ah, Marín Monro Marín Monro O sea, he visto el Colón al frente La figura del Colón La fachada del Colón Que también estuvo expuesta en el Colón En el Colón estuve el año Antepasado Estuve ocho meses consecutivos En el Colón Y este año pasado Estuve un mes En julio Y voy a volver a estar Porque voy a pintar una colección Sobre la historia del Teatro Colón O sea, de los bailarines Hermoso Así que cuando termine la serie esa Y yo antes expondré No sé si la termino este año O el año que viene No importa el tiempo Te voy a prestar un libro Para que te impide Bueno, barba Barba En Hacemos Comentarios Hemos tenido el gusto De tener aquí a Leonardo Raponi Un artista del primerísimo nivel Del partido del 3 de febrero Vive en Caseros Para la gente que vive en la zona Ahora lo sabrá reconocer Y ha llegado a lugares increíbles Italia ha sido su gran base Bueno, sos italiano Así que evidentemente Agradecerle a Italia Que nos ha mandado hijos de este nivel Él mismo es muy modesto Pero ya ve usted lo que está haciendo O sea que no tiene ni que hablar Con solo ver lo que hace Que parece mentira Que un ser humano Haga esas maravillas Tan lindas y importantes Gracias por haber estado acá Leonardo Un millón de gracias nuevamente Por invitarme Es una persona súper agradable Y bueno, muy sensible también Hacemos lo que podemos Muchísimas gracias de verdad Queremos en la gente Queremos en la gente Muchas gracias En Hacemos Comentarios No se vaya que sigue este programa No se vaya que sigue este programa